Bien, vamos a reunirnos con ella porque ya está ahí. Ahí estamos, ahí estamos. Doctora, estamos compartiendo con todos los televidentes esta buena noticia, digamos, para Dorita Orbegoso y vamos a reiterar toda esta situación porque a ella le han otorgado ya las garantías correspondientes que estaba solicitando y también está pidiendo la variación del régimen de visitas, ¿no? Pero vamos a seguir viendo otros pasajes también de toda esta historia tremenda y sobre todo las amenazas que venía recibiendo de forma permanente por parte de su expareja. A ver, vamos con eso. Bien, ahí está la imagen precisamente que Dorita, doctora, también presenta como prueba de las agresiones que ella venía recibiendo. Cuando le dice incluso este calificativo con el insulto, ¿no? ¿Por qué me dices de esta manera estando su hijo además al interior del vehículo? ¿A dónde ha tenido que presentar Dorita estas pruebas para obtener las garantías para su vida, doctora? En principio, las medidas de protección por este hecho de violencia no solamente van en beneficio de Dorita, sino también del menor hijo que estuvo presente en toda esta discusión porque eso es una violencia psicológica hacia el menor. Por tanto, las medidas de protección no solamente protegen a la víctima, sino también a los que resulten agraviados, en este caso el menor. Las personas que son víctimas de violencia deben acercarse inmediatamente a la comisaría porque hay módulos de violencia, policías especializadas para atender este tipo de denuncias. Esto va a ser derivado al juzgado de familia donde se les va a tramitar y otorgar las medidas de protección. Es importante que el público sepa que el 22 de marzo ha sido publicada una modificación a esta ley 3364. Esta modificación ayuda y previene de manera más rápida y eficiente que las medidas sean otorgadas de manera rápida, inmediata, sin necesidad de pasar una ficha de valoración de riesgo. ¿Esto con qué finalidad? Por eso, para que tenga... Doctora, hay un momento para detenernos porque para que tengan todas las personas que nos estén escuchando el tema claro. El primer paso es ir a la comisaría, no directo a la gobernación, sino ir a la comisaría. Ir a la comisaría. El primer paso es acercarse a la comisaría y hay policías especializados en temas de violencia para recepcionar la denuncia. Estos inmediatamente comunican al fiscal de turno. ¿Y qué pasa cuando no hay una respuesta rápida de la policía? Porque eso lo hemos visto también en anteriores denuncias. No, no estamos hablando puntualmente del caso de Dorito Orbegoso. El tema es que usted nos pueda ayudar para las mujeres en general que puedan sufrir ese tipo de agresión, ¿no? Si, por ejemplo, no encuentra una respuesta adecuada por parte de la policía, ¿qué podemos hacer? Es importante que el público conozca las dos salidas que tienen para poder cumplir o que se haga efectiva la denuncia. ¿Cómo? Primero, acercarse a la comisaría. Si la comisaría no te hace caso, pides el cuaderno o el libro de reclamaciones. También. Y ahí van a detallar el motivo por qué no le quieran recepcionar la denuncia porque sucede muchas veces. O el agresor tiene algún conocido, o el familiar, o no le quieren recibir, o no están los policías especialistas en la materia. Entonces, a cualquier persona que no se le quiera recibir la denuncia y ninguna dependencia policial, pide el libro de reclamaciones, pone el nombre del efectivo que no le quiera recibir la denuncia, el motivo, porque esto va a causar un proceso administrativo. Porque muchas veces, como Dorita, por ejemplo, lo que mencionan es que esperan incluso que la mujer aparezca con moretones, con golpes, para recién actuar, para recién hacer caso. Y mire usted, doctora, vamos a compartir con los televidentes precisamente uno de los audios que llamó más la atención porque se evidencia también la agresión verbal, Lucho, que este hombre hacía contra Dorita Orbegoso y que la tenía además atemorizada porque prácticamente lo que se revela también es que él quería controlar su vida. Por supuesto, a ver, vamos con eso. Necesitas, Pablo. ¿Qué bien es esto, lo que te acabo de mandar ahora? ¿Qué necesitas? No es que el bebé esté enfermo, estás haciendo compartir la vida de mi bebé con tu pareja, con tu marido. ¿Qué asquerosa eres y me vienes a pedir a mí a llorarme a mi puerta? ¿A llorarte? ¿Quién te ha ido a llorar, oye? ¿No has venido a llorar a mi puerta que me has hecho daño, que tanta estupidez es que me hablas? ¿Y quién te ha ido a llorar a ti? ¿Qué hablas? Con ese don nadie, con esa cagada, qué asquerosa puedes ser tú. ¿Por qué haces eso? Yo a mi hijo, a mis hijos, siempre los he cuidado. ¿Por qué haces eso? ¿Le quieres poner un padre a mi hijo? ¿Estás bien de la cabeza, Dora? ¿Eh? ¿Le estoy preguntando, Dora? ¿Estás bien de la cabeza para tener conmigo? No tengo nada que responderte, Pablo. Sigue hablando lo que mejor te parece. Mezclas a mi hijo, Dora. Voy a pedir hasta lo último, porque si no lo había puesto, ahora sí. ¿Meter a mi hijo con terceras personas, con el marido de turno, Dora? ¿Por qué haces eso a mi hijo? Con el primer miserable muerto de hambre que encuentras, y lo mezclas con mi hijo. O sea, ¿quieres que yo te pague la casa donde vive para que metas a tu marido? ¿Tan cochina puede ser? Yo respeto la casa de mi hijo hasta el día de hoy, no meto a ninguna mujer. Porque respeto a mi hijo, Dora. ¿Tú qué respeto tienes sobre el bebé? Tu vida personal me tienes sin cuidado, Pablo. Sigue hablando lo que mejor te pareja. ¿Perdón? Te estoy preguntando. No tengo nada que responderte, no tengo que darte explicaciones a ti. No tienes que darme explicaciones, soy el papá del bebé. ¿Por qué le haces esto a mi hijo? Mi vida personal no te importa, no tengo nada que hablar contigo. Dora, tu vida personal va a ser miserable. Ahí están los detalles. Doctor Alcuellar, una consulta adicional. Ahí también se ha conocido que Dorita está solicitando la suspensión del régimen de visita que tenía, entendemos, su expareja. ¿Cómo se hace todo este proceso? Sí, en principio, para todas las personas que tienen un régimen de visitas, ante un hecho de violencia deben de ponerla en comunicación al juzgado de familia, el que ha emitido el régimen de violencia para la variación de esta medida. Porque obviamente este hombre es un agresor, es un peligro, pero también para la criatura, porque está usando, inclusive podría ejercer algún tipo de alineación parental para poner al niño en contra de su mamá. Entonces, a fin de salvaguardar la integridad física y emocional, tanto del menor como de la madre, es necesario que primero se esclarezcan estos hechos en materia de violencia para que posterior a ello el equipo multidisciplinario que el juez de familia disponga evalúe al niño, evalúe a la mamá, al papá, haga una terapia y progresivamente puedan obviamente tener una relación familiar, ¿no? Porque estas situaciones quiebran, quiebran la situación emocional del niño, de la mamá, no van a poder conversar y se van a suscitar más hechos de violencia. Doctora, finalmente, ¿cuánto demora en solicitar el tema de las garantías para la vida de una persona y qué es lo que implica también en funciones prácticas? Es necesario informar que las garantías personales son diferentes a las medidas de protección. Las garantías personales se permitan en la prefectura, ¿ya? Es una vía que demora, no es rápido. Para las víctimas de violencia, lo adecuado son las medidas de protección, que ahora a través de esta modificación que les acabo de mencionar, el plazo máximo es de 48 horas. Ah, perfecto. El caso para denunciar este tema y obtener ese cuidado, esa protección, no solamente para él, como padre o madre, sino sobre todo para el niño, ¿no? Que es, digamos, al final de cuentas lo más importante. Lo último ahí, entonces, sobre el caso de Dorita Orbegoso, por supuesto, vamos a estar atentos también a los temas de cómo se van dando el régimen de visitas, que es lo que ella también viene solicitando al Poder Judicial. Le agradecemos a la doctora por darnos esta explicación, pero ahora tenemos que hablar de otro.